Música Música Y ya estoy en el corralado, ya no sé qué voy a hacer La familia está pidiendo que ella quiera de comer Y ya estoy en el corralado, ya no sé qué voy a hacer La familia está pidiendo que ella quiera de comer Y que no te vea, a ver si encontrás empleo, porque ya Voy a hacer el dinero y que no te vea, aunque sepa el entero Y no estés con la música, rosa y que habla, habla, habla Música Música Y ya estoy en el corralado, ya no sé qué voy a hacer Otras empleo, porque ella, no pienso con dinero y que me detella Antes de parentero, y voces, no me da la música, no sé que bla 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 Que wiri wiri wiri, que bla 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 Que wiri wiri wiri, que bla 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 Que wiri wiri wiri, que bla 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 Que wiri 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 Que wiri 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 wiri